Yo tengo una novia Amujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas Y el color de azúcar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estábamos esperando! ¡Oh, oh, oh! Voy a tener que empezar todo otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! Ya nos encueramos, nos volvimos a vestir ¡Oh, oh, oh! Ahora se echan su parte solos ¡Oh, oh, oh, oh! Le gusta esquear y pasear en lancha Y conducirlo a otra gran velocidad Si a una fiesta llorar Es un trompo bailando el bar Amujetas de color de rosa Y un sombrero grande yungustra Es un sombrero Sosbrero lleva plumas Ah, 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 ah ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y tú, 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 tú Huey! Laá, ah, ah, ahülá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? No quiera que iba yo pensaba en ti Ahora risa me das, no lo hago más Tú fuiste para mí una vez amor Y ahora no llegas Y a dolor Una vez fuiste tú mi reina fiel Supiste cómo actuar lo hiciste bien Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién A mí solo me queda algo de él Te quise ¡También! 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 Quiero ser feliz y olvidarme de ti ¿Qué voy a hacer si yo solo en ti pienso? Mientras que tú solo dices quizás Yo, yo quiero ser como el ave Sin otra preocupación Y es por eso que hoy te canto esta canción Me gustaría ser libre como el fiel Quisiera ser el mundo como el Quiero ser feliz, sí, sí Quiero ser feliz y olvidarme de ti Quiero ser feliz Anoche lo dormí Lo que hice fue ensayar Llegué a la noche cero y vuelvo a padecer La cruel separación Eterno insomnio es Eterno insomnio es Fue de ti Fue de mí la gloria de este gran amor Y ahora es al revés Y ahora es al revés El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Y ahora es al revés No me deja dormir De los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy Yo lo quiero ser, de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero porque es amor tan grande Que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él, y me verás reír a mí, yo sé que sí, yo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí Y si algún día quieres regresar, no tardes tu vida mía Déjame ensonarte, que si alguien te ha querido, que por siempre te ha de amar Tú estarás con él, y me va a amar Y me verás reír a mí, yo sé que sí, yo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, yo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes tu vida mía Déjame enseñarte, que si alguien te ha querido, y por siempre te ha de amar Es el sueño, lo soy, lo soy No te va a amar Acompáñame 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 Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Llena el sol Y en silencio Sin palabras Yo mil costas Le diré Acompáñame Acompáñame Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Si entre los ojos Si entre los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame 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 El caer Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te quiero Que te espero Y que no te olvides, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Y que no te olvides, acompáñame, acompáñame. Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste de verdad. No quieras fracasar, ella te tiene loco de amor. Si no la puedes conquistar y el corazón no va. Mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar. Por más que trates, no podrás hacer la despertar. Un consejo que no ríes mejor, que no olvides. O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti, ella te glore. Un consejo que no ríes mejor, que no olvides. O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti, ella te glore. O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Soy uno de tantos Yo, que a veces miento, te juro, dulce a dormir Sentí por ti el fuego ardiente del amor eterno Soy uno entre miles que siempre te juro Más creo, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti Haces tú renacer la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión Soy uno de tantos Soy uno entre miles Que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Haces tú renacer la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión ¡Gracias! ¡Gracias! Soy uno de tantos Soy uno entre miles Que nunca Había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti 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 ¡Gracias! 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 Un ángel busco yo, con alma candida, que me indique mi camino. Un ángel busco yo, que sepa comprender, la busco en la poesía. Quiero amar, tener un gran amor, y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo, y sé que eres tú. El ángel del amor, que busco yo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quiero amar, tener un gran amor. Y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo. Y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Oh. Oh. Oh.